Música Buenos días chicos, en el Chalo, calor, 16 grados, 16 abajo, fuimos subiendo a 19 grados, ahora estamos a 17, dan hoy 30 o 32 grados de temperatura, el Tito, lo que es el abuelo y la hija do Brais, están ya más allá, más adelante, y nada, vamos a disfrutar un poco de la mañana. Ahí va, hay un padriño de antes, coafiao. ¿Sabes qué pasó? No, no, iba con el desarrollo todo metido, cuando levanté la cabeza, un desastre. Ahora, le hago un poco de desarrollo. Bueno, oye, Guarris, siento mucho, el vídeo va a ser a través de mi cámara, que el abuelo dejó la suya a cargar y se le fue la pelota por la mañana. Bueno, coger cámara o coger el abuelo dejado, así que, si llueve, ¿no? Siento por vos, pero, es lo que hay, cámara do chino, no es un mazo ani. Ahora, con mucha presión, ¿eh? ¿Qué pasó? Venga, me lo meto por vivo aquí. Venga, me lo meto por vivo aquí. Aquí hay que irme ahí, ¿cuál es? En un traejoso jafas del amor. ¡Oh! ¡Uh, brava y todo feliz! ¡No es doble tu pai! ¡Oh, quieto! ¡Caray, cómo se nota! Sí, sí, el tema del polvío Cuidado si nos cae el Carlos encima Que a lo mejor la abuela Y ahí viejo Carlos que la saltaba ¡Caray, el polvío aquí! ¡Uf! Le bajé un poco De presión Estaba botando de cojones ¡Uy, el toco, chaval! Empezaba a poner los 4 intermitentes Dice el Carlos, casi Si digo yo que el Carlito se tira de la bici Bueno, yo faría eso ¡Hostia, aquí y todo ahí! Bueno, pensé que era un poco más adelante Le doy Sí, eh, Carlos Hay aquí Un toquecito aquí Más después Hay un alternativo sobre derecha Para bajar el cortado Pasa que aquí hay más polvo Aquí sí que ya está el tema más ¿Qué pasó? ¡Caída! ¡Caída! ¿Me metí por aquí? Ah, es la siguiente, claro Bueno, Carlos, así ya lo ves Esta no tiene nada, esta es un pelín para atrás Y ya baja sol Sigue, sigue ¿Eso por mí? ¿Sí? ¡Carallo, chaval! No hagas como yo aquí el otro día El otro día aquí es un puto reto Hay fuera de aquí, además Muy bien, muy bien, Braith Muy bien La próxima vez vas detrás ¿Eh, Braith? A la próxima vas detrás Se queja tú Padre, no por menos Esa aquí ya La siguiente La siguiente Oh ¡Bene! No, 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 estoy a creerlo No, 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 no Aquí no, no, la curva Acuérdí A mí me toca a mí me toca, siempre el pedal, da igual la posición que lo pongas oye chime, me cago en Dios, eh, mira el niño, después vas detrás de él cuando volvemos a repetir esto nada que ver con el otro día chaval, con la niebla bueno, estamos, entonces esperamos en el corte ya, ¿no? uoh claro, sáscar, me toca abrir cuidado aquí, que aquí sí que hay polvo, eh es el siguiente, ostia, ¿qué pasa? tanto más cadena, ay no, es el siguiente es aquí, eh, Miguel bueno, ahora aquí es aquí, eh, sí, sí bueno, sobró a ver cómo yo veo Carlinhos y si viene no, 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 samba de la bahía, hola Carlinhos Brown es aquí, tirate, a la derecha yo sube a ayudarte Tía de la izquierda Uy, ¿quién despertó? Joder, cuidado aquí Eh, eh, eh Es que no se ve, tío Oh, oh, me volvió el pie Cuidado aquí ya, a partir de aquí Es aquí, eh Paro aquí Ya está, sobre izquierda De la piedra y listo Vamos allá ¿Qué pasa, chicos? Han inventado el windsurf El padel surf Y lo mío Es el walking bike Empurrar la bici Costa arriba Y tomando quesitos De cucha Acarcalladas Ja, 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 ja Y así Ah, ya, ya, ja, ya, ya, ya Bueno lo pasé, a mí no lo fije en tan, lo fije en peor otros días Este árbol Nunco me hubo árbol de milagro Un poco más se le arrimo el hombro ¡Ale, salí, no! ¡Ale, salí, no! ¡Ale, salí! ¡Ale, salí! ¡Opa! ¡Seguimos pues! Un poco dorado, está seco, pero bueno, voy a hacer peor Bajamos aquí un poco el ritmo ¡Ya, ya, ya! Por eso El abuelo Un poco el ritmo Para que no hagamos más, juntos Se pudieron haber ido de delante, eh Ahí estamos del trail Es lo que ya hemos hecho ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tú dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡No te preocupes, eh! Nosotros vamos a ir a la derecha, ahí ¿Por dónde vais vosotros? Vamos a bajar para la derecha ¡Para dónde van ellos! ¡Para la derecha, eh! ¡Pero falta acá! ¡Pero falta acá! ¡Pero tiene que esperar! ¡O que se tiraron! ¿Nosotros? ¡No, tiro! ¡Ah, tiro! ¡Bueno, entonces! ¡Eh, eh, eh! ¡Es aquí, eh! ¡Hostia, mierda! ¿Sabes por qué? Por favor, uno más, uno más, ahí Le tiré ahí Hagándome en cuenta Ya había pasado ¡Venimos ya! Ya, bueno... Pues imagínate... su alejado culeando como va no me rasca siempre y aquí me acaba de tocar manillar el árbol anterior buenas hola antes estaba con el roscón de Reyes ahora estoy con rasca Reyes coge esa estampita de Felipe VI rascase la cara y como rascarle la cona Leticia venga vamos y 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 aliexpress y 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